Estamos en la Asociación de Jubilados y Pensionados porque han hecho reformas, están trabajando realmente muy bien y por eso hemos venido para que nos cuenten, ¿no es cierto? Gracias Cristina por venir a hacer esta nota y a decir que ya están respasionados los nuevos baños, se han inaugurado el próximo sábado pasado, una obra yo creo muy sobresaliente, todo el equipo todo nuevo, así para que todos los socios puedan compartir un excelente baño y seguimos con la reforma también de parte del techo y ampliación del salón que ya está a posteriores así que yo creo que vamos por buen camino, el socio lo dirá y lo irá viendo día a día porque las renovaciones hay que hacerlas para que esto sea un bien de todos los socios y en especial los jubilados que tanto lo precisan. Seguro. Bueno, por lo que vemos también vienen muchos jubilados, ¿no? Sí, gracias. Acá al salón. Al salón, sí, y a los bailes también. Y a los bailes también. También le pedimos a todos los nuevos jubilados que quieran asociarse, que pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana por secretaría. Perfecto. Bueno, ¿y cuántos, saben cuántos asociados hay? ¿Cuántos hay? A ver, más o menos. Entre socio, adherente, vitalicio, alrededor de 1.200. De 1.200. Bueno, un buen número, ¿no? Pero estaría bueno que el jubilado que a lo mejor no sabe, se puede hacer. Todo jubilado que recién se jubile o que está jubilado y no se ha asociado, lo invitamos a que lo haga porque es un bien para todo, con todos los beneficios que están haciendo. Y ahora en marzo se van a abrir más talleres, como talleres de baile y todo eso. También estamos en veda de un nuevo taller de manualidades, reciclado y todo eso, que es muy constructivo para, más que nada, para las damas que quieran asociarse. ¡Gracias!